¿Qué tal amigos? Nosotros somos Indignación, Bec Metal y bueno, en el día de hoy vamos a invitarlos a las diferentes presentaciones que vamos a tener mediante las redes sociales, mediante los live streams a los que nos han estado invitando. Vamos a comenzar con las calderas que nos va a presentar Tony. Estaremos presentes en Calderas en el show que debe continuar este fin de semana. También estamos invitados al Black Bad Metal Fest que va a ser el 23 y el 24 de octubre. También invitarles al Ranking Kuntucha que estamos en este ranking con el tema Human Modes for Dogs, el tema que es desprendido de nuestro próximo disco Amuita la Karu. Los sábados en la noche pues se presenta este ranking y apóyenos dándonos su voto. Bueno, quiero invitarlos a todas nuestras redes sociales y a seguirnos para ver material exclusivo en todas estas redes como Instagram, Beindignación, Be. También estamos en YouTube con Indignación Bolivia y en Facebook con Indignación Oficial. Recuerden amigos y amigas apoyar a la banda mediante todas estas plataformas. Muchas gracias por todo su apoyo y sus comentarios en los live streamings que ya se han estado dando. Nos vemos.